Cuando el pueblo de Dios estaba a punto de entrar a la tierra prometida, a punto de entrar y conquistar muchas naciones, tal vez alguien podría haber dicho, Dios tendría que haber dado instrucciones bélicas, estrategias de guerra para poder conquistar. Pero ¿sabes qué fue uno de los consejos que Dios le dio a su pueblo? Una de las peticiones que Dios les pidió, aparte de amarlo y de guardar sus mandamientos, fue la de amar a los extranjeros. ¿Pero cómo? Si de alguna forma tenían que conquistarlos, tenían que avanzar en la nueva tierra que Dios les estaba concediendo. Para poder cumplir la misión, para poder dar a conocer el amor y misericordia de Dios, sin duda alguna que el pueblo de Israel necesitaba demostrar ese amor a Dios, pero también a su prójimo, especialmente a los extranjeros o a los más necesitados. Si ellos necesitaban ese recordatorio, si ellos necesitaban esa información valiosa de parte de Dios, ¿cuánto más lo necesita la iglesia que vive en el tiempo final y en donde vemos tanta necesidad a nuestro alrededor? El amor a los extranjeros va a ser la temática que juntos vamos a desarrollar en este capítulo de Lecciones de la Biblia. Bienvenidos. El amor a los extranjeros va a ser la temática que juntos vamos a desarrollar en este capítulo de Lecciones de la Biblia. El amor a los extranjeros va a ser la temática que juntos vamos a desarrollar en este capítulo de Lecciones de la Biblia. ¿Cómo están queridos amigos? Un gusto poder saludarles y desear a cada uno de ustedes una cordial bienvenida a Lecciones de la Biblia. En este capítulo que vamos a estar estudiando acerca del libro de Deuteronomio. ¿Qué tiene para nosotros el día de hoy? Para aplicarlo en nuestra vida, yo creo que cada porción de la Biblia tiene un mensaje para ser aplicado para la iglesia, para los hijos de Dios en el tiempo final y hoy. Y este capítulo no es la excepción. Así que, Pastor Oscar, bienvenido. Tenemos nuevamente un lindo desafío en una temática que nos vamos a basar en Deuteronomio capítulo 10. Así es, un lindo capítulo. Seguiremos hablando un poquito del amor de Dios y de los hombres. Así es. Bueno, de eso se trata el Evangelio, ¿no? Una buena noticia de salvación que viene motivada, originada por el amor que Dios tiene para con nosotros, sus hijos, ¿no? Para todo ser humano. Así es. Y no solo para sus hijos, sino que sus hijos deben transmitir a otros también este amor. Y nos da sentido de misión, de responsabilidad también, privilegio y a la vez responsabilidad. Así que te invitamos a que puedas tener tu Biblia, algún material, un cuaderno, un lápiz para tomar apuntes. Recuerda que tenemos el desafío de que nos puedes escribir a través del correo electrónico y de esa forma hacernos llegar tus dudas, tus preguntas, para poder responder junto al equipo de producción de Lecciones de la Biblia, poder hacerte llegar también aquellas respuestas. No obstante, todas las preguntas que estamos realizando en cada capítulo, las respuestas son de la Palabra de Dios. La Biblia se interpreta a sí misma. Así que vamos a iniciar, Pastor. Vamos a orar entonces, queridos amigos. Les invitamos para que podamos buscar la presencia de Dios en oración. Querido Padre y buen Dios, gracias te damos por el privilegio de abrir tu Palabra, por poder entenderla. Ayúdanos, Señor, a través del Espíritu Santo para poder aplicarla también en nuestra vida. Te damos gracias, oramos por bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Hay una escena, Pastor, que es chocante fuerte, ¿no? Cuando Moisés desciende del monte Sinaí, con las tablas de la ley escritas por el dedo de Dios, en piedra, concepto de durabilidad que es eterna, que nadie puede cambiar una letra. Y cuando Moisés desciende, el pueblo estaba adorando un Dios falso. Y en un acto, yo creo que muy propio al ser humano, las destruye, las rompe. Como señal de que el pueblo era el que estaba quebrantando el pacto que Dios estaba estableciendo en ese mismo momento. ¿Qué nos dice Deuteronomio capítulo 10 en relación a qué ocurre cuando el pueblo quebranta el pacto? Somos desechados, Dios nos da nuevas oportunidades. ¿Qué ocurre ahí en Deuteronomio 10? En realidad que esa forma de actuar que tuvo Moisés al quebrar las tablas, como bien tú decías, era una expresión de decir, este pacto hasta aquí nomás llega. Es decir, si ustedes quebrantaron el pacto, bien, estas tablas también se quebran, se quebra todo. Dios, bueno, esa fue la reacción de Moisés. Dios, por su parte, pudo haber dicho, bien, Moisés, tienes toda la razón. Bien hiciste en quebrar esto, porque hasta aquí nomás llegó con este pueblo. Recién estábamos conversando en el monte, ¿no es cierto? Y yo te entrego las tablas de la ley y el pueblo se pone a adorar a otro Dios. Así que ya yo no sigo con esto. Y aquí viene la misericordia de Dios, la paciencia de Dios, el amor de Dios. Y le dice a Moisés, labra otras tablas y sube a mí al monte y las vamos a escribir de nuevo. Es decir, restauremos el pacto. Lábrate dos tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. Es decir, podemos aquí hablar de esta vocación que tiene Dios en favor de sus hijos, en favor de su pueblo, de que aunque nosotros invalidemos el pacto, el Señor siempre lo tiene dispuesto para renovarlo día a día, a través del perdón, a través del arrepentimiento por parte del pueblo, una nueva oportunidad. Dice el verso 4, por ejemplo, y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los diez mandamientos que Jehová os había hablado en el monte del medio del fuego el día de la asamblea y me las dio Jehová. Y volví, descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho y ahí están como Jehová me mandó. La pregunta es, ¿quién toma la iniciativa en este proceso? Vemos que es Dios, ¿no? Algo muy propio de la relación de pacto que Dios quiere tener con sus hijos. Sí, y además que los diez mandamientos era el código del pacto y es el único testimonio directo del pacto que Dios hizo con el hombre. El testimonio directo me refiero a que es lo único que Dios escribió. No fue escrito por Moisés, no le dictó Dios, sino que Dios lo escribió. Y eso lleva el nombre, por eso lleva el nombre esta tabla de la ley como el testimonio. Es decir, Moisés estuvo en el monte, bien, aquí está el testimonio, los diez mandamientos que Dios escribe. Y es tan importante la ley, los diez mandamientos, que inclusive el arca del pacto lleva el nombre de arca del testimonio. Podría ser arca de Dios o arca de la Chequiná, arca de los querubines, pero no, arca del testimonio. Y es más aún, es tan importante la ley que el santuario, el tabernáculo, lleva también ese nombre, tabernáculo del testimonio. Podría ser el tabernáculo del altar, el tabernáculo del candelabro o el tabernáculo del arca. No, tabernáculo del testimonio. O sea, si había algo importante dentro de todo el santuario, era el testimonio, la ley. ¿Y por qué inicia el capítulo diez explicando esto? Algo que tal vez para ellos era evidente lo que había ocurrido. Pero el verso once dice, Me dijo Jehová, levántate, anda para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Ahí está el contexto, ¿no? Nuevamente el Señor haciendo mención de que Él había jurado a los padres el tema del pacto. Es interesante, Pastor, cómo esta escena de que Dios vuelve a escribir la ley en tablas de piedra Esa es la escena introductoria nuevamente al mismo pedido que ya sabía y que estudiamos en el capítulo anterior expresado en Deuteronomio capítulo seis. Usted acaba de mencionar que estaban en lo central, lo medular del templo, del santuario. Aquí está mencionando el tema del corazón, ¿no? ¿La ley de Dios tiene que estar vinculada con lo que es el corazón del ser humano? Estoy pensando en que muchas personas dicen que el nuevo pacto, la ley, va a estar escrita en el corazón. Y queda la sensación de que están anulando la obligación humana de guardar los mandamientos por amor. Sino que, como está en el corazón, ya no están en tablas de piedra. Pero aquí vemos que se menciona que está en tablas de piedra, pero que también debe tener un efecto en el corazón. O sea, no es que el corazón comienza en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento estaba en tablas de piedra, dentro del mueble, del arca, etc. O sea, aquí también vemos la misma intención que nos muestra en el Nuevo Pacto, ¿no? Claro. A pesar de estar escritas en piedra, como tú bien decías, el Señor apela al corazón. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus habilidades. Es decir, aquí el Señor no es que sean mandamientos rudimentarios, fríos, sino que esto apela al alma, al ser, a la vida. Es decir, vivir con Dios es lo mejor. Por eso, ponle toda tu vida allí. Centra tu vida. Una vez que el Señor le entrega los mandamientos acá, pasó un tiempo, porque ellos estuvieron ahí en el Sinaí alrededor de un año, más o menos. Bueno, construyen el santuario, una vez que tienen todo dispuesto, el Señor ahora sí les pide que marchen y comenzaron a caminar. Esto nos indica que es bueno caminar en los principios de Dios o teniendo los principios de Dios. Ahora, Dios no le entrega la ley allá en el Éxodo, se lo entrega en el Sinaí. ¿Por qué? Porque el Éxodo es la redención, sacar por pura gracia. Los redime, los salva porque los ama. Los trae acá y acá los forma en un pueblo. Los constituye en un pueblo. Les dicta leyes, yo soy el rey y aquí ustedes serán siervos míos. Y estas son las condiciones, estas son las leyes. Es decir, Dios nunca nos va a pedir que nosotros guardemos su mandamiento, la ley de Dios, sin antes redimirnos. Primero lo redime, después la ley. Así que nunca nosotros en el aspecto salvífico debiéramos poner la ley en la salvación. No, la ley está a continuación. En la vida dedicada a Dios se evidencia guardando su mandamiento. Qué interesante que tal vez lamentablemente muchas veces ponemos la ley de Dios, el guardar los mandamientos, antes de la redención para que una persona acepte a Cristo Jesús o al menos lo manifieste públicamente a través de la ceremonia del bautismo. Y exigimos que la persona tenga una observancia cabal de la ley de Dios, siendo que aún tal vez no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Y lo ponemos como un requisito o un prerequisito para, aunque tampoco la ceremonia otorga salvación. Es un acto de fe en Cristo Jesús, pero tenemos que tener cuidado allí. Es muy bueno el ejemplo del éxodo, que primero es la redención y luego viene esta respuesta al pacto, al pacto de salvación. El verso 16, Pastor, dice, Acá se habla del corazón, que usted mencionaba, una obra espiritual. Es interesante porque el nuevo pacto habla, como mencionábamos en el libro de Jeremías, habla de que la ley iba a operar en el corazón, iba a ser escrita en la mente y en el corazón. Pero aquí también aparece el corazón. Aquí también dice que el pueblo tiene que hacer una obra, o tiene que tener una actitud para que Dios haga una obra en el corazón humano. Entonces vemos que el pacto eterno de Dios tiene un efecto, siempre tiene un efecto y busca una influencia en el corazón humano, que es la de salvación. Sí, esto de circuncidar el corazón es una metáfora en la cual está hablando de un cambio, un cambio, una transformación, porque no es solo el único caso de circuncisión. Claro, a Moisés se le indicó la circuncisión literal del prepucio, ¿no es cierto?, de él y de toda su descendencia. Pero también tenemos, por ejemplo, Exo capítulo 6, podríamos leerlo, Exo 6.12, en donde allí Moisés está hablando, 6.12. Dice, y respondió Moisés delante de Jehová, y aquí los hijos de Israel no me escucharán. ¿Cómo me escucharán, Faraón, siendo yo torpe de labios? Bueno, hay una versión que dice, en vez de torpe de labios, dice incircunciso de labio. Es decir, necesito una transformación en mi habla. Entonces, cuando habla de circuncisión del corazón, yo necesito transformar el corazón. También otro caso, por ejemplo, Jeremías, allí en Jeremías 6.10. A ver si tú me ayudas con ese texto. Capítulo 6. 6, verso 10. Dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová es cosa vergonzosa y no la aman. Oídos es incircunciso. Oídos es incircunciso. Es decir, aquí tiene que haber una transformación en la forma de escuchar. Y aquí vendría, por decir así, el Shema, o el verbo Shema, oye. Es decir, si a lo mejor tú solo oyes y no obedeces, necesitas una circuncisión del oído. Es decir, una transformación del oído. Que no solo escuches, sino obedezcas. Ahora, a esta forma de circuncisión o transformación, el apóstol Pablo, allí en Romanos capítulo 2, capítulo 2, versos 28 y 29, explica un poquito más ahora en el contexto del Nuevo Testamento, lo que es la circuncisión. Capítulo 2 de Romanos, versos 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Muy claro, ¿no? Esa es circuncisión del interior, dice. Esa que se hace en el interior, claro. Para que la persona sea transformada, se dice que la transformación debe comenzar de adentro, hacia afuera. Si la hacemos de afuera hacia adentro, va a ser algo no real, no genuino. Pero el apóstol Pablo aquí es clarísimo. Dice, aquí la circuncisión tiene que ser no en lo exterior, sino en el interior. Y ahí menciona el corazón. Es decir, una vida dedicada a Dios. El pueblo entonces que estaba a punto de entrar a la tierra prometida, el Señor le dice circuncidad o, de acuerdo a todos los textos que usted ha mencionado, Pastor, tienen la necesidad de una transformación en el corazón. Interesante, porque usted y yo, todos, estamos también a punto de entrar a la tierra prometida, a la cana celestial. ¿Será que tenemos una necesidad de circuncidar nuestro corazón de una transformación? Bueno, vamos a continuar desarrollando esta temática. Hacemos un alto y ya regresamos. Ya estamos nuevamente de regreso en este bloque donde estamos hablando acerca de Deuteronomio capítulo 10. Inicia este capítulo recordándole al pueblo de que ellos tenían la ley de Dios escritas en tablas de piedra. Después de que las primeras fueron quebradas, estas segundas reflejaban la insistencia de Dios por buscar y acercarse al ser humano. Y sin duda alguna, el deseo del corazón de Dios es que su pueblo lo ame y que guarde sus mandamientos. Pero había, y estábamos hablando, pastor, la necesidad de esta transformación del corazón. Y ahora continúa el texto, ¿no? Y alguien podría decir, y una vez transformado el corazón, se va a ver reflejado hasta en lo siguiente. Y dice, por ejemplo, el verso 18, que hace justicia al huérfano, a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Está hablando de los atributos de Dios, ¿no? Está hablando de aquel Jehová, Dios de dioses y Señor de señores. Verso 19. Ahora el pueblo, amaréis pues al extranjero, porque extranjero también fuisteis en la tierra de Egipto. Aquí se presenta el principal argumento, ¿no? Si Dios hace justicia al huérfano, a la viuda, cuánto más su pueblo, que debe reflejar también a Dios. Pero esto cada vez es una realidad más difícil de afrontar, incluyendo también al cristiano, ¿no? Sí. Ahora, hay que partir de la base que en el verso 17 dice, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses. Es decir, aquí se establece el estatus de quien habla. Es decir, Dios de dioses, ¿qué más? Señor de señores, ¿qué más? Dios grande, ¿qué más? Poderoso y temible. Claro. Aquí está dando la pauta, tal vez la Biblia, diciendo de que Dios es el primero de una serie de dioses. ¿Está validando la existencia de otros dioses con minúscula? No. Aquí, aunque dice Dios de dioses, pero está diciendo, yo soy el Dios, los demás están debajo y no son Dios. Porque Dios es uno. Hay muchos textos, ¿no? Estoy recordando de Isaías que dice, yo soy Dios y fuera de mí no hay otro. Claro, claro. Entonces, como aquí en el capítulo 6 se defendió el monodeismo, entonces al decir Dios de dioses, está diciendo, todos los que se dicen dioses no lo son, porque yo soy el uno, el Ejad, el único Dios. Pero aquí voy aquí en el verso 17. Este Dios tiene un estatus incomparable. Si Dios es Dios, Dios poderoso, Dios terrible, Señor de señores, Dios de dioses, y sin embargo no hace acepción de personas ni toma cuecho. Entonces, ahora, si yo soy así, dice, vosotros no podéis ser menos. Y esto uno lo ve en los profetas en Isaías, en Amós, en Oseas, de que una de las cosas que más le causa rechazo a Dios es cuando ocurren estos problemas, ¿no? Claro. El tema de la justicia social o de la injusticia social, cuando sufre el huérfano, la viuda, el pobre. Llama la atención que a Dios eso le duele, podríamos decir, mucho más que otras cosas que se pueden hacer. Le molesta en extremo. Y además, cuando el Señor apunta a los jueces, a los tribunales, al líder, al rey, a quien sea, cuando ellos hacen acepción de personas, es decir, ¿por qué hacen acepción de personas si tú eres un ser humano igual que el otro? Simplemente porque estás mejor vestido, porque tienes más dinero que el otro, pero eres un ser humano igual que... Ahora, ¿cómo al final de cuentas llegamos a ser todos iguales? Es la muerte. Vamos todos dentro de un cajón al mismo lugar. ¿Y dónde está la diferencia del que era más sabio, el que tenía más dinero? No hubo diferencia. Entonces, aquí el Señor dice, mira, yo soy así. Por lo tanto, tú debes hacer justicia al huérfano, a la viuda y al extranjero, dándole pan y vestido. Entonces, el problema que tenemos los seres humanos, que si alguien ya tiene un poco más de dinero que el otro, o tiene un mejor vehículo que el otro, o en fin, lo que sea, entonces ya se siente superior. Y algunos se tornan orgullosos. Inclusive pueden desconocer a sus amigos y no saludarlos. No ayudarlos. Darles la espalda cuando ellos estaban en necesidad. Entonces, Dios dice, mira, yo soy el que creó los cielos y la tierra. Soy dueño de todo. Pero aún así, yo me preocupo del huérfano, de la viuda, del pobre. Si tiene o no tiene. Y te he dado a ti también que tú debes cumplir en esa parte y ser como yo. Y ese debiera ser el principal y el único argumento, ¿no? Así como yo soy, tú tienes que ser. Claro. Listo, ¿no? Claro. Pero el ser humano es tan particular, y Dios nos conoce tanto, que continuó dando argumentos para amar al extranjero o al prójimo. A tal punto que dice el verso 19, Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Claro. Es como tomando estos textos que dice, cuida de no olvidarte, pero ahí está haciendo ilusión de lo que Dios ha hecho por ti. Este texto, el verso 19, viene a agregar otra frase, ¿no? Claro. Cuida de no olvidarte de quién eras, de dónde estabas y cómo estabas. De dónde vienes. Un esclavo que estaba en Egipto, que estaba viviendo por opresión, y que ahora estás mejor. Usted dice que hay personas que cuando están mejor, se sienten superior. Y como el pueblo estaba en lo más bajo, esclavos, el solo hecho de sacarlos de ahí, de Egipto, ya se iban a sentir mejor y superior. Ahora, es interesante cuando uno después salta al libro de Josué, las conquistas, las batallas ganadas, se iban a sentir, humanamente, tal vez inevitablemente, se iban a sentir superiores. Y aquí el Señor les dice, ama al extranjero, ¿no? Porque tú también fuiste un extranjero y fuiste un... Bueno, ese estatus de extranjero en Egipto era esclavo. Peor aún, ¿no? No solo extranjero, forastero, sino un esclavo. Entonces aquí tenemos otro argumento. No es solamente porque yo lo hago, tú lo vas a hacer, sino que también es porque mira de dónde tú vienes, quién eres y lo que eres ahora. Ahora, eso yo veo que en el transcurso de los siglos, Israel fue olvidando esa parte. La recordaba racionalmente, pero no la asimilaba. No lograba vivir esa parte que ellos fueron extranjeros. Yo creo, tomando los consejos del trimestre pasado en el área de psicología, era memoria selectiva. Porque olvidarse de algo así era imposible, pero ellos recordaban aquellas cosas que los hacía van a gloriarse de quienes eran, del pueblo que eran, de los escogidos que eran, pero la mente selectivamente olvidó, entre comillas olvidó, o apartó más bien dicho, sus raíces, o cómo el Señor los rescató desde Egipto y que eso era un ancla a tierra, un cable a tierra para poder tener un mejor relacionamiento con el prójimo y era el objetivo también de dar a conocer al prójimo el amor de Dios y poder también que ellos sean parte del pueblo de Dios. Estropearon la misión, en otras palabras. Exactamente, estropearon la misión y especialmente con muchos reglamentos del Talmud. Porque de acuerdo a los reglamentos rabínicos del Talmud, hasta hicieron diferencia en la adoración. Es decir, aquí adoran los varones, aquí adoran las damas y más allá el extranjero. ¿Y por qué no el extranjero podía entrar a adorar con ellos y él quería ser salvo y acercarse a ellos? Más tarde, eso tuvo que quebrarse. El muro de separación, dice, fue derribado. Ese muro de separación, es cierto que había un muro allí, pero claro, cuando habla de ese muro de separación que se derribó, fue la circuncisión. Pero sin embargo, más tarde, cuando a Pedro se le dice, mira Pedro, anda a tal lugar porque te vienen a buscar. Anda y visita a Cornelio. Pero ¿cómo voy a ir a ver a Cornelio? Si él es un gentil. No, y tienes que entrar en su casa. Pero ¿cómo él va a adorar junto conmigo o yo con él dentro de una misma casa? Si él es gentil y yo soy judío. Seguía preocupado de las reglas o las leyes ceremoniales. Claro, y eso entorpeció el avance del Evangelio hasta que Dios tuvo que derribar aquello. Así que Dios tuvo que solucionar gran parte del problema que ellos crearon para el avance del Evangelio. Y cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él, en el sermón del monte, dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Haciendo alusión de lo que le había dicho al pueblo en Deuteronomio, ¿no? Claro. Y ahora, cuando alguien dice, bueno, comienza a contar grandeza de su vida, pero alguien le dice, oye, pero no te olvides ¿de dónde vienes? Tú vienes de una familia pobre. Tal vez no le va a gustar mucho que le digan eso. Pero el Señor de vez en cuando se lo recordaba. No te olvides que tú vienes de allá. Tú eras un trabajador de los egipcios. Tú eras esclavo. De allí te saqué yo. No te olvides. No te creas mucho. No te subas mucho. Tienes que ser humilde. Y en el tiempo de Jesús, inclusive los rabinos casi no saludaban a las mujeres. No les daban la cara. Por cuestiones rituales nomás. Que Dios no los había indicado. Y se hicieron esta separación de adoración también. Y no se podían juntar con un gentil. Más todavía cuando veían que Cristo avanzaba en su predicación y pasaba y sanó a una mujer sirofenicia y a otros, a un samaritano. Ellos, para ellos eso fue, no podía ser. Pero Dios estaba en Cristo dando un ejemplo de cómo era, debía ser el Evangelio. Cómo debía vivirse el Evangelio. Increíble cómo se habían levantado estas barreras y el Señor viene a derribarlas, trayendo el correcto sentido. Y aquí vemos, cuando volvemos a Deuteronomio, el capítulo 10, vemos que el verso 20 dice, Aquí, Pastor, está cerrando la idea, este mensaje en Deuteronomio, con algo que ya lo hemos explicado, lo hemos comentado, ¿no? Entonces, temerás al Señor, lo amarás y le servirás. Pero que está involucrando el contexto anterior. O sea, yo no puedo decir que temo a Dios si no amo al extranjero o a mi prójimo o a aquellos que están en desventaja social. Yo no puedo decir entonces que temo a Dios que le sirvo si uno descuida estos aspectos. O sea, aquí estamos viendo cómo el Señor estaba preparando a su pueblo para entrar a una tierra y quería que hasta socialmente ellos pudieran reflejar el amor, el carácter de Dios para cumplir una misión incluso en la tierra donde ellos iban a estar. Y además mostraba que el Evangelio es un asunto práctico. No es solo orar, cantar, leer la Biblia, que eso es parte del Evangelio. Eso es la forma. Es una de las formas. Pero el Evangelio también es práctico. No es solo decir, Señor, mira, yo guardo tu ley y eso a ti te agrada. Sí, está bien. Pero esta otra parte práctica, si somos cristianos, debemos realizarla. El asunto práctico para Dios es importante porque allí uno va demostrando que realmente Dios vive en él, el amor de Dios está y él debe manifestarlo. Cuando el amor de Dios está atesorado en el corazón, dice El Camino a Cristo, maravilloso libro, dice que no se puede ocultar, sino que dice que es como dulce fragancia que si alguien se ha echado fragancia en su ropa, en su cuerpo, no tiene para qué decir me eché fragancia, desodorante, sino que solo habla de por sí. Se va a percibir. Cuando alguien tiene el amor de Dios atesorado en su corazón, como dulce fragancia, no se puede ocultar. Y el apóstol Pablo lo dice en Gálatas 4.19, dice Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esta partícula temporal hasta que nos apunta a lo macro, a la obra perfecta cuando Cristo venga que seamos glorificados a la altura de Cristo Jesús, pero también nos dice que esa obra inicia ahora, en donde Cristo se tiene, la naturaleza de Cristo, la persona de Cristo se tiene que ir formando diariamente en nuestra vida, porque vemos las consecuencias del pecado inherente en el ser humano. El individualismo, el no preocuparse del prójimo, etcétera. Y acá nosotros vemos que Pablo dice que la obra de Dios es formar a Cristo en nuestra vida. Sí, hay un aspecto que tal vez podríamos rescatar del santuario. Y en el santuario todo el ritual que se hacía, aparte del santísimo, tanto en el santo como en el atrio, era tamid, continuo. Pero la palabra tamid no es solo continuo o continuamente, sino que también tiene la raíz de perfecto, completo, completo. Así que en realidad que el cristiano debiera ser no solo perfecto, sino completo. Es decir, no solo esto del cristianismo, sino esto otro. Íntegro. Íntegro, completamente. Bueno, pastor, interesante, amigos. Estamos ahora viendo de qué forma podemos aplicar esto en nuestra vida. Vemos que era una preocupación divina para con el pueblo de Israel y, por supuesto, también es una preocupación divina para la iglesia en el tiempo en el cual estamos viviendo. Hacemos un alto y ya regresamos. Hola. Casi todo el mundo tiene miedo. Miedo de dar vuelta a la última página de la historia y leer en grandes letras la palabra fin. Miedo de las previsiones de los científicos, ecologistas y religiosos. Miedo de ver nuestro planeta transformado en cenizas. Teniendo en cuenta todos estos temores, ¿se justifica perder la esperanza? ¿Es razonable concluir que Dios no existe y que no hay nada más allá de aquello que podemos ver o tocar? Solicita ahora mismo la guía de estudio Verdades para el tiempo del fin y descubre en ella el plan que Dios tiene para tu vida. Y ya de regreso a nuestro último bloque de este capítulo, en donde estamos hablando esto tan importante que en el contexto de la ley de Dios, en el contexto de guardar los mandamientos como respuesta al amor de Dios, sin duda alguna, si decimos amar a Dios, tenemos que también amar a nuestro prójimo. Y hay muchas porciones de la Biblia en donde antes que el pueblo entrara en contacto con nuevas naciones, con otras ciudades, con extranjeros, el Señor les dice, ellos no son nuestros enemigos, aunque muchas veces creían en otros dioses, tenían un estilo de vida completamente distinto al que Dios quería para su pueblo. El Señor dice, la base de este relacionamiento es el amor a los extranjeros, porque potencialmente, pastor, eran objeto también de, por un lado, de los juicios divinos, pero también de la oportunidad. Usted mencionaba en capítulos anteriores, no hay juicio divino sin oportunidad de salvación. Por lo tanto, el pueblo debía recibir esa oportunidad de salvación y el instrumento iba a ser el pueblo de Dios. Al manifestar esto, y el capítulo 24, junto con el capítulo 10, señalan, y yo quiero enfatizar lo siguiente, dice, y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda, una prenda que estaba allí prestada. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga para que pueda dormir en su ropa y te bendiga, y te será justicia delante de Jehová tu Dios. Una cosa es tener acciones de beneficencia, de ayuda al prójimo, o mostrar amor al prójimo, porque corresponde. Y mucha gente lo hace. Pero aquí termina este verso con algo que debiera estar en la mente de cada cristiano, de cada hijo de Dios, y te será justicia delante de Jehová tu Dios. Es decir, si se puede hacer un poco más de lo que corresponde, de lo que es justo, los hijos de Dios son llamados a hacer esto, ¿no? Un poco más de lo que el resto estaría dispuesto a hacer. Se utiliza aquí la palabra justicia. Se puede confundir salvación por obras, ¿no? Claro, claro. Porque nosotros, nuestra fe no es contada por justicia, pero aquí está diciendo que te será justicia delante de Jehová. Entonces quiere decir que la justicia de Dios tiene, por decir así, dos tramos. Una es el momento de la salvación, en la cual Dios otorga justicia sin acción humana, sin acción humana. Y eso es lo que nosotros conocemos como la justificación por la fe, la cual es imputada, la cual es contada a favor de, o acreditada. Pero también está la otra parte de justicia de Dios, la cual es impartida, al día a día, en la cual el ser humano tiene que actuar, demostrar que ama a Dios, demostrar que ha sido justificado, demostrar que ha sido salvo, demostrar que es un hijo de Dios. No para que Dios sepa, porque Dios sabe, puede leer el corazón, la mente, pero sin embargo, tiene que ser testimonio para que él, cuando hable de Dios, le crean que esa justicia de Dios impartida, esa santificación sea vista por los hombres, para que, como Jesús dijo, para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y fíjense que el verso 19, son varios los ejemplos del capítulo 24, ¿no? Quiero leer el 19, dice, cuando siegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Aquí hay un consejo en contra de la avaricia, en contra del egoísmo, en contra de esta actitud que Jesús también reprochó de juntar tesoros en donde el moho y la polilla corrompen, cuando aquí estás hablando de que nuestros tesoros o nuestra producción, en primer lugar, deben estar en los cielos, ¿no? Enfocadas ahí en los graneros celestiales. Interesante, Pastor, cómo la actitud que Dios quiere que tengamos frente a las personas extranjeras, viudos, los pobres, los huérfanos, etc. Sí, y vuelvo a retomar el caso del estatus de Dios, que Él es el que está más arriba, que está muy lejos nuestro en estatus. Y sin embargo, Él tiene la delicadeza de preocuparse por el huérfano, la viuda y el pobre. Y a veces nosotros cometemos el error de decir, bueno, estoy en mi casa y no quiero que nadie me moleste. Apagamos el teléfono y nos cerramos bien de puerta y el portón lo sellamos bien, que nadie venga y nos moleste, ¿no? Y cerramos todo para que aquí nadie me moleste. Y si alguien viene a golpear, a tocar el timbre, no, por favor, estoy ocupado, estoy cansado. Yo creo que de Dios tenemos que aprender mucho. Que nunca más yo diga, bueno, estoy cansado, hay una persona pidiendo allí en el portón, pero, no, vengo llegando recién, no quiero salir otra vez. ¿Será que yo debo salir? Buena tarea tenemos, ¿no? Para ver si realmente estamos viviendo la vida cristiana o no. Hay varios argumentos, ¿no? Aquí dice, para que el Señor bendiga y prospere la obra de tus manos. El reconocer que lo que tenemos no es solo para nuestra autocomplacencia, sino también para, el Señor nos da, pone nuestras manos para poder extenderla y ayudar a otras personas también. Pero hay un argumento, dice el verso 18, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Es decir, lo que tú tienes, podríamos reinterpretar el texto, lo que tú tienes, lo que has logrado ser, es gracias a lo que Dios ha hecho en tu vida. Y luego dice, por tanto, yo te mando que hagas esto. Interesante. Sigue siendo algo voluntario, Dios apelando al corazón de su pueblo, pero sigue siendo algo tan solemne y tan importante para Dios que dice, yo te mando que hagas esto. Cuán importante es esto para Dios, ¿no? El cuidar de aquellos menesterosos. Y en este mandato, pastor, en este mandato no encontramos ninguna ordenanza en donde Dios, por ejemplo, diga, pero mira, lo que tú tienes para mí, no te preocupes, dalo a los pobres. Me refiero a que muchas veces encontramos hermanos que pueden decir, o cristianos que son sinceros, pero que tal vez no descubren aquello que el Señor manda, ¿no? El Señor es muy tajante. Él se reserva, por ejemplo, el diezmo. Y Él dice, esto es para mí. Y en ningún momento está diciendo, yo te mando que en este contexto de los necesitados, tú puedas usar dinero que es mío para lo que es la ayuda a los necesitados. Y aquí habla de la prosperidad, del resultado del trabajo como consecuencia de tener esta ayuda al prójimo. Y de esa prosperidad, el Señor nos permite también compartir con otras personas, no lo que a Él le corresponde. Claro, porque en realidad que, con respecto a Dios, cuando nosotros devolvemos el diezmo y la ofrenda, estamos manifestando no solo amor por Dios, sino fe en Dios. Porque muchos podrán decir, pero hoy tengo que devolver el diezmo, pero no me va a alcanzar, me va a faltar. Bueno, allí está la fe. No solo el amor a Dios hace que nosotros seamos fieles mayordomos, sino también fe en Dios. Es decir, el Señor cubrirá mi necesidad, de alguna manera. Ahora, con respecto a dar al prójimo, allí está el amor. También hay fe en que, si yo tengo a lo mejor cuatro panes y pasaron a pedir pan, entonces yo digo, hoy me quedan solo cuatro. Si le doy uno o dos, voy a quedar con dos. Bueno, no solo el amor, está la fe. El Señor me dará el sustento en su momento. Así que este es un privilegio, que el Señor nos otorgue la posibilidad de poder no solo ser fiel con Dios, sino ayudar al prójimo. Es una bendición que Dios nos otorga. Y como usted ha mencionado, Pastor, esta oportunidad que nos da el Evangelio de poder mostrar nuestra fe y al mismo tiempo nuestras obras. Y que estos dos conceptos no están en disputa, sino que en la vida del cristiano, en la vida del cristiano saludable, espiritualmente hablando, es una relación armoniosa entre la fe en Cristo Jesús, que nos salva, y también nuestras obras, que no nos salvan, pero que vienen en absoluta coherencia y como resultado de esta relación salvífica que tenemos con el Señor. No somos islas. Creo que la predicación del Evangelio en el tiempo final, lo hemos visto a través de esta pandemia, a través de muchas necesidades que han aflorado en la sociedad hoy en día, tiene que ver mucho con suplir necesidades de los más necesitados. Hemos visto a nivel mundial cómo un país se ve impactado. Me refiero a Afganistán, meses atrás, qué fuerte fue ver esas escenas. Pero también podemos correr la cortina de nuestra casa, de nuestra habitación, y ver a nuestro alrededor situaciones que también nosotros podemos ser agentes de ayuda al prójimo. Mal que mal, el método de Cristo que Él usó y Él hizo en esta tierra es el que nosotros debemos hacer. Muchas veces nos desgastamos en idear diversidad de métodos para alcanzar a otras personas. Cuando el único que garantiza un resultado para que otros conozcan a Cristo Jesús es el método de Cristo. y Él se preocupaba de los pobres, los necesitados. Yo creo que es un lindo llamado, pastor también, para ser parte de que nuestro estilo de vida sea el método de Cristo y no sea simplemente una estrategia misionera, sino que esté en el ADN de cada persona que, como dice aquí la palabra de Dios, teme a Dios, lo ama con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Así es. Dios le pidió a su pueblo que fuera distinto al de los demás, no solo en estas leyes, sino que Dios quería que su pueblo fuera además santo, apartado. Es decir, si Dios quiere que nosotros seamos santos, nosotros debemos consagrar de todo corazón nuestra vida, nuestros talentos y también nuestra mente, nuestro corazón para Dios y además de consagrarlo para Dios, consagrarlo también para servicio al prójimo. Qué importante es eso. A lo mejor tú tienes dones, tienes talentos, ya sean habilidades manuales o tal vez intelectuales o económicas, en fin, distintos talentos. Yo te insto a que realmente tú lo pongas en las manos al Señor, tú puedas servir al Señor, puedas servir no solo a lo mejor devolviendo diezmo y ofrendas, sino también ayudando al prójimo. Y quiero que cumplamos ese deseo del Señor, que seamos santos en las manos del Señor. Quiero orar para que si tú no has tomado esa decisión de entregar tu vida a Jesús para servicio de Dios, lo puedas hacer en este momento. Oremos al Señor para que para que se cumpla ese hermoso deseo. Oremos. Señor y Padre Santo, en esta hora, Señor, estamos orando para que tú pongas en nosotros el amor de lo alto y el servicio también a todos nuestros prójimos. Señor, coloca ese lindo amor, ese amor del cielo tanto en nuestra mente y en nuestro corazón. Que te amemos a mí, a ti por sobre todas las cosas, pero también al prójimo, que podamos servir, ser santos y demostrar que somos hijos de Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Oscar. Ha sido un estudio muy práctico, muy interesante y lo mismo que el Señor le pidió a Israel es lo que nos pide a nosotros en el tiempo final. Amén. Así que nos vemos en el próximo capítulo, Pastor. Gracias. Y queridos amigos, a cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga, permanezca en sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza y nosotros nos reencontraremos en un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia.